Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, hemos llegado al viernes, viernes 24 de noviembre, tal como lo habíamos dicho el día de ayer, hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito, muy interesante y buenísimo para todas aquellas mujeres que están embarazadas y es que vamos a hablar de la yoga en el embarazo, así que si usted está embarazada y nos está viendo, vaya, busque su traje deportivo, un colchoncito, una toalla y lista para aprender qué podemos hacer para aliviar muchas de las molestias que en el embarazo nos dan y obtener los beneficios de la yoga en este periodo tan bonito de nuestras vidas. Veamos la siguiente cápsula y al regresar conocemos a nuestras invitadas. La antigua disciplina del yoga se basa en la búsqueda de la armonía entre el cuerpo y la mente. Una manera de aprender es escucharse a sí misma, algo muy importante a lo largo del embarazo. El yoga prenatal permite a las futuras mamás cuidar de su cuerpo y su mente, además de protegerse para recibir de forma relajada al bebé que está por nacer. Este ejercicio alivia también problemas muy comunes durante el embarazo como la hinchazón, manchas, estrías y dolores de espalda y piernas. Además, permite que la embarazada conserve la elasticidad de su cuerpo. La práctica de este tipo de ejercicio físico suave es una de las recomendaciones en las que más insisten los ginecólogos actualmente. Esta terapia oriental es la que está despertando más interés por los beneficios que ofrece a las mujeres durante su embarazo. Las posturas se adaptan según el tiempo de gestación, ya que conforme avanza el embarazo, se prohíben aquellas en donde la mujer pueda perder el equilibrio o dificulte su respiración y circulación. Para conocer más sobre el yoga en el embarazo, quédese en sintonía de su programa SaludTV. Nuestro staff de especialistas estará hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y así es. Vamos a estar aprendiendo muchísimo ahora. Ahí tenemos a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a la primera de ellas, nuestra psicóloga, la licenciada Sinia Umaña, quien ella es representante acá de este lema, Resetea tu mente. Así que vamos a ver qué vamos a aprender de ella hoy. ¿Qué tal, Sinia? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, gracias. Muy amable por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí en el programa esta vez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto, vamos a tener con nosotros a nuestra maestra de yoga, Lianique Borlaska. ¿Cómo estás, Lianique? Muy bien, gracias. Gracias nuevamente por invitarme al programa de otra vez. Para nosotros es un placer tenerte acá, especialmente que ahora vamos a estar hablando de lo que es la yoga aplicada en una etapa tan bonita como es el embarazo. Pero sí me gustaría que para todas las personas que nos están viendo, nuevamente, Lianique, habláramos un poco de la yoga en sí para que podamos desmentir todos aquellos mitos o aquellas creencias negativas que la gente tiene acerca de esta disciplina tan linda. Ok. Sí, bueno, para comenzar, antes de que saliéramos al aire, Sinia y yo estábamos platicando sobre lo que significaba el yoga. Y pues ella me comentó sobre lo que ella conoce sobre yoga. Y pues yoga en realidad, y ella tiene razón, significa unión. Viene la raíz sánscrita, yug, yug, que significa unidad. Unidad, pero no es así como la palabra literal, sino que se trata de una unidad multidimensional entre cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu y un sinfín de cosas que implica esa unidad o esa unión. En el caso de la mujer embarazada, digamos, implica el reconocimiento de la unidad de ella con el hijo o hija que está a punto de nacer. Implica de que su cuerpo, su cuerpo y su mente están afectando también al feto que está en proceso de gestación, proceso de evolución y como la unidad de ella en todo el ambiente y todo lo que a ella le ocurre también lo está viviendo el bebé. Qué bonito, de verdad, porque estamos tocando otro aspecto de la yoga que no habíamos conocido el otro día que celebramos el Día Mundial del Yoga, donde hablamos de los beneficios que se podía obtener de esta disciplina en la salud de todo el cuerpo. Pero ahora me estás hablando de algo que además nosotros, bueno, nosotros como usted, recomendamos mucho a la paciente embarazada que vaya, que haga ejercicio. Muchas creen que uno les va a decir no, no puede hacer ejercicio, pero es por el contrario. Uno siempre las invita, las incita a que practiquen algún ejercicio de tipo aeróbico si se puede o un poquito de mancuernitas con poco peso, un poco de resistencia, pero a mí me encanta todo lo que son disciplinas como pilates o como yoga, porque en realidad también les ayuda mucho a lo que es la elasticidad, ¿cierto? Y no solamente a la elasticidad hablando en términos físicos, sino que también a la flexibilidad mental y le ayuda a la mujer a prepararse psicológicamente y de eso también nos puede hablar un poco más, sí, ni aprofundizando, de cómo la mujer se prepara psicológicamente para toda la evolución que está teniendo su cuerpo, pero también para lo que representa para ella tener un papel posterior al embarazo. Es una cosa muy interesante eso. No, y por eso te digo, nosotros como obstetra nos centramos siempre únicamente en el yoga como flexibilidad que puede ayudarte a aliviar dolores de espalda, a aliviar dolores en las piernas, a mejorar la circulación, a relajarse en sí, pero nunca lo habíamos visto como esto tan bonito que estás hablando, como este vínculo de unión madre-hijo. A ver si me apóyanos un poco más tú con el aspecto psicológico del yoga en el embarazo. En efecto, cuando ella menciona, ¿verdad?, la unión entre madre e hijo a nivel psicológico y no solamente a nivel psicológico, sino que también a nivel de programación neurolingüística, esto nos ayuda a que la paciente, en este caso la persona embarazada, sea responsable conscientemente de esta unión, porque no solo es la unión entre la madre y el hijo, es la madre entre el esposo y la esposa, es la unión entre la causa y el efecto, la conciencia de esto, la unión, la armonía de pensamiento, de palabras, de acciones, lo cual nos vuelve responsables, el control de las emociones y no es no sentir las emociones, es controlar las emociones, controlar los sentidos, poner los límites, mantenerlo en unión, poner límites a los pensamientos, porque necesitamos pensamientos que nutran al bebé y que nutran también el cuerpo de la mamá embarazada, en este caso, porque aparte de la respiración que produce más oxígeno, mayor oxigenación y que todo esto también se estimula el sistema neurológico del bebé, aparte que como ya está escuchando, a las 28, 25 semanas de gestación, 26 semanas de gestación, entonces el bebé, las conexiones neuronales se van moviendo y eso se va haciendo, entonces el bebé al nacer ya está listo para aprender, hay una conexión, hay una optimización de estas conexiones que el bebé, uno puede pensar, he tenido un genio y no sé de dónde ha salido, pero realmente es todo esto por la misma palabra, yoga, como lo mencionó ella, verdad, el Y, la U y la J, que es la descendencia, donde viene, que es la unión, es la armonía, es todo esto que conlleva algo tan especial y algo tan lindo que es el proceso del embarazo, es algo psicológico, es algo que se promueve con la respiración y los ejercicios, todo va junto, es esa combinación, esa armonía. Eso, qué bonito, fíjate que acabas de mencionar, ciertamente a partir de las 26 semanas está descrito que los bebés ya están en la capacidad de escuchar e interactuar con el ambiente, ahora bien, a partir de qué momento puede realmente establecerse ese vínculo con el bebé, con la yoga. Desde el momento en que la mamá se da cuenta que está embarazada, ya tiene que dedicarse a yoga, ¿por qué? Porque yoga también está, bhakti yoga, que es la yoga de la devoción, entonces cuando la madre es consciente de lo que lleva en su vientre, todo es devoción, todo lo que hace es devoción y entonces ya ahí, ya es una mayor fomentación de este vínculo, madre e hijo, devoción hasta que se vuelve un hombre, una mujer y sigue el mismo proceso y se retoma el ciclo de la devoción. Qué bonito, Leanne, ¿qué más nos puedes decir de la aplicación de yoga en el embarazo? Mira, la verdad es que yoga, la aplicación del yoga en el embarazo y en la vida en general se trata de una conciencia, conciencia de los actos, conciencia de los pensamientos, conciencia de lo que uno está sintiendo y en general conciencia del ser. Entonces, cuando estamos hablando de que la mamá se tiene que volver consciente, casi estamos diciéndole a las mamás que tienen que volverse yoguis, que tienen que tener conciencia, pero una conciencia real, como dice la doctora Sinia, de que todo lo que nosotros hacemos está vinculado a esa personita que está en crecimiento y también todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, tiene una influencia. Entonces, se trata de una conciencia global, conciencia del ser, uno mismo, conciencia del ambiente y conciencia de lo que va a pasar y que nosotros somos responsables de la vida que está en desarrollo. Muy bien, entonces, señora, si usted está embarazada, ya lo escuchó, yoga es una excelente opción que todas deberían de tomar, como costumbre hacerlo, porque le trae beneficios no solo para su cuerpo físico, sino para la parte esta mental y, por qué no, también decirlo, puede incrementar usted su vida espiritual en esos momentos de relajación. Vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Para que el bebé desarrolle más tranquilamente, la madre se sienta más destresada. Pues pienso que sí, ¿verdad? Pero siempre y cuando con moderación, porque igual es bueno para el embarazo, nos ayuda bastante. Pienso que sí, pero moderadamente. Pues la verdad, yo nunca lo he hecho. O sea, ya tengo dos bebés, pero nunca lo he hecho. No le sabría contestar si es bueno o no. Porque le ayuda a la hora del parto y le ayuda a relajarse para el estomaguito. Pues creo que sí, porque ayuda en la hora que, igual como dice ella, del parto le ayuda a uno para que sea más rápido. Que sea más rápido pues la hora de ese punto tan difícil. No, al contrario, ayuda a que uno pues a la hora del parto sea más fácil, ¿verdad? Entonces es muy importante. Bueno, nosotros, yo y a mis hijos ya son grandes, pero igual yo hacía un poquito de ejercicio de lo que me decían y gracias a Dios pues ahí están mis hijos. Muchísimas gracias a todas esas señoras guapas que nos respondieron en el sondeo. En realidad, fíjense qué interesante. Sí puede la yoga realizada durante todo el embarazo. Puede facilitarnos a la hora del parto, como mencionaba la amiga, ¿cierto, Lénica? Así es. Sin embargo, existen lineamientos. Claro. Existen lineamientos durante el proceso del embarazo, así como existen lineamientos para la vida también, para practicar cierto estilo de yoga o yoga asana o cierto tipo de yoga a nivel espiritual o filosófico. En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda que comiencen a realizar yoga a partir de la sexta semana, sexta, octava semana, que es cuando el feto se ha terminado de pegar, digamos así, que es cuando está en el más frágil del desarrollo. Entonces, de ese momento en adelante, la embarazada puede realizar yoga hasta el séptimo mes, perdón, octavo mes y medio. Octavo mes que estamos hablando de las 32 semanas que son para nosotros. Así es. Sí, 32 semanas. ¿Por qué no es recomendable luego de eso? Las posturas pueden ser muy difíciles por la pancita, por el punto de equilibrio. Precisamente por eso. Hay posturas que se vuelven muy incómodas para la mujer, sobre todo en las últimas semanas. Ella necesita estar en un reposo y encontrarse a sí misma en un momento de relajación. Entonces, las posturas que se hacen, si ella continuara en el proceso de su yoga, serían unas posturas un poco más pasivas. Tal vez más de piso, menos de pie. Menos de estiramiento, menos estiramientos, menos movimiento y mucha más pranayama, lo cual es el ejercicio de respiración y meditación. Excelente, porque definitivamente tú sabes que dentro del parto humanizado está la posibilidad de que la paciente pueda realizar dentro de su trabajo de parto, puede realizar ejercicios con pelota, en el caso de pilates, o ejercicios de yoga, de respiración. Y esto le van a ayudar a ella a la flexibilidad. Bueno, incluso hasta de baile. Todo lo que sea la capacidad de relajar a la paciente y ver de qué forma tolera mejor esas contracciones mal llamadas dolores. Porque eso es algo que quiero que nos ayude aquí. Sinia, ¿cómo transformamos los mal llamados dolores para cómo los percibimos de una forma positiva para tratar de tolerarlos mejor? Más bien como positiva, porque a veces es como que si decimos, no, no me duele, sino que... No hay negación tampoco. Ajá, entonces es como positivo de que, ay, qué bueno que me duele, sino más bien me duele por esto. Ser realistas y responsables del porqué del dolor, de la razón. Y entonces al ser responsables, al ser conscientes, ya nos unimos a este. Entonces ya no nos trae sufrimiento, sino que nos contrae responsabilidad. A la parte de esto, me duele, por ejemplo, tengo una contracción acá, pero no tengo contracciones en la cabeza, no tengo contracciones en las rodillas, por ejemplo, no tengo contracciones en el pecho, no tengo contracciones en la garganta. Entonces, ahí positivizarlo de esa forma. Qué bien que puedo respirar bien. Es una menos, es una contracción menos en el camino hacia donde vamos. Exacto, exacto. Y el aprender a ir manejando la respiración, el pranayama, que tú decías. Sí. A ver, coméntanos un poco al respecto. Bueno, existen ejercicios de respiración para las mujeres embarazadas, principalmente respiración profunda, donde tú puedes comenzar a controlar la sensación, que a mí no me gusta tampoco decir dolor, sino la sensación que te hace consciente de que el parto viene en camino. Y la intención es que tú puedas entender y sobreponer la respiración y la concentración que le estás poniendo al movimiento de respiración más que el pánico que pueda estar causándole a la mujer la sensación de la contracción. Por ejemplo, son ejercicios de respiración profunda, pausada, consciente. Se dan, por ejemplo, existe uno que se llama 4262, que es el nombre, viene de la proporción de la respiración, que son cuatro tiempos de inhalación, dos tiempos de sostener, seis tiempos de exhalación y dos tiempos de sostener afuera el aire, el cual en realidad provoca una sensación de calma en general. Y este ejercicio no solamente lo pueden hacer las mujeres embarazadas, sino que también son ejercicios aptos y óptimos para ataques de pánico. Y de ansiedad, eso mismo te iba a preguntar. Ataques de pánico y de ansiedad también pueden ser beneficiados por ese tipo de respiración, ¿verdad? Ahora bien, ciertas asanas, hablemos ya del proceso del embarazo, porque ya hablamos del parto que definitivamente entre más relajada esté una paciente, pues mucho más fácil va a ser para ella respirar, mucho más relajada va a estar también para el momento de pujar y va a ser todo un poco más sencillo. Pero ¿qué hay durante el proceso del embarazo? Tenemos muchas asanas que son las que son más recomendadas para ellas de este tiempo que tú dijiste, desde la sexta semana hasta la ¿qué? ¿Al octavo mes? Treinta y dos, sí. Hasta la treinta y dos semanas. Pero vamos a hablar de eso. Primero quiero preguntarle acá, bueno, darle la bienvenida también a nuestra querida amiga ginecóloga, etcétera, la doctora Aleida Parducci. ¿Cómo estamos, Aleida? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo súper contenta del tema. Realmente es importante ir introduciendo eso en nuestra sociedad y poco a poco ir cambiando, irnos hambriendo. Ya otras instituciones, hasta el Seguro Social está trabajando en parto vertical y parto humanizado y el yo es algo integral para empoderarnos como mujeres y prepararnos tanto si el nacimiento es vaginal o si es una cesárea e incluso para prevenir depresión por parte. Excelente y le agradecemos a Aleida, de verdad, gracias por haber hecho ese esfuerzo sobrehumano de venir hasta acá porque ella recientemente estuvo atendiendo un parto, así que por eso es que se incorpora a nosotros hasta ahorita, ¿verdad, Aleida? La bendición de nuestro trabajo, pues darle la bienvenida a bebés hermosos y justamente la paciente estuvo con su pelota de pilates ahora y fue un parto vertical, así que un saludo para toda la familia de Lorena Barrientos que seguramente están disfrutando. Ya recibió, está celebrando, está celebrando ahorita que ya recibió a su bebé, qué alegre. Gracias. Vamos a ver, Aleida, hablemos del proceso del embarazo, sí, porque ya estuvimos hablando un poco de que el parto humanizado y de la bendición de poder optar por todas estas formas para poder tener un parto realmente más fácil, pero ¿qué hay durante el embarazo? Ciertamente el estrés es una de las causas gigantescas que se asocian a muchas de las complicaciones que a veces tenemos, pero por lo tanto mantenerse relajada sería importante, hablemos un poco de eso. Sí, y sabemos que el embarazo en sí no es una enfermedad, pero es como si fuéramos una computadora, pues se nos recetea nuestro sistema operativo. Al cambiar todo, cambia el calibre de los vasos sanguíneos, cambia el eje cardíaco, cambia el volumen respiratorio. Entonces el tipo de respiración que se hace precisamente con yoga nos ayuda a oxigenar mejor nuestros tejidos y a controlar esos cambios que se dan, que son cambios normales de un embarazo sano que está formando un bebé sano, pero que pueden resultar un poquito complicados para nuestras actividades cotidianas. Sabemos que ahora en la mayoría de casos, pues además de ser mujeres, mamás, esposas, estamos trabajando fuera de casa y eso requiere mucha actividad física. Entonces tener esos espacios de relajación nos da como ese superpoder para poder acostumbrarnos a estos cambios fisiológicos normales del embarazo, pero que son bastante duros de sobrellevar. Usted, Leita, acaba de decir una gran verdad, porque definitivamente es resetear la mente como de quien nos puede ayudar, Silvia, con ese reseteo positivo. Pero lo que sucede es que no es lo mismo cuando es el primer bebé y que a lo mejor todavía no trabajo, que tengo chance de quedarme en la casa, pero no es lo mismo cuando es el segundo bebé y que tengo que estar pendiente, o el tercero, y que tengo que estar pendiente del otro que tengo en casa y que tengo que ir a trabajar y que tengo que comprar todo lo de la casa y es un estrés terrible. Entonces en el cual pueden venir muchas complicaciones, por lo tanto es valiosísimo esos espacios, ¿cierto? A ver, Silvia. Sí, en el caso de cuando se estresan, pues realmente es primero organizarse. Definitivamente lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Pero cuando lo organizamos, podemos hacer una lista de prioridades y vamos ordenando todo, ya se nos facilita un poco más. Después, claro, la responsabilidad, hacernos conscientes de la responsabilidad de llevar a cabo todas estas responsabilidades, valga la redundancia, es bien importante que nosotros seamos conscientes de esto y esto nos ayuda. ¿Y por qué? Porque recetamos la mente y la manera más fácil y no tan guiada es cambiar los hábitos de pensamiento, reemplazar los negativos por los positivos y ahí vamos logrando nuestras metas y nuestros objetivos en el caso de las mamás. Excelente. Bueno, la tenemos acá en el set con nosotros, pero vamos a ir a una cápsula en nuestra sección de tips en yoga y veamos los tips que Elianic Porlaska nos da para hacer yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Elianic Porlaska. En el último segmento de Piss en Yoga hablamos sobre cómo tonificar el abdomen con algunas asanas. Por eso, el día de hoy le mostraremos más posturas dedicadas a eso. Un abdomen tonificado va más allá de su aspecto y estética. Implica menor riesgo de lesiones y dolores de espalda baja. Así que hoy haremos una serie de cuatro asanas de corta duración que tonificarán el abdomen si las haces correctamente todos los días. 1. Bote. Bote. Sentados con las piernas juntas, las flexionamos, las abrazamos y nos inclinamos hacia atrás hasta que los brazos estén estirados. Ahora elevamos las piernas hasta formar una línea paralela al suelo con las pantorrillas o una línea de gonal que se dibuje entre pies y cadera. Es importante que el ángulo del tronco se mantenga. 2. Vasisthasana con pierna elevada. Desde la tabla lateral, planta firmemente tu pie y eleva la pierna sostenida, manteniéndola arriba de tres a cinco respiraciones. Como alternativa, levanta hacia adelante la pierna de base o apoya la rodilla para mayor equilibrio. 3. Virabhadrasana 3. Desde guerrero 1, acerca la pierna de atrás un poco y elévala hasta formar una T con todo el cuerpo. Procura mantener una línea recta entre los brazos y la pierna por lo menos durante tres respiraciones y con el abdomen contraído fuertemente. 4. Vakasana o la postura del cuervo. De cuclillas, apoya las manos al ancho de los hombros, cuidando la alineación de la muñeca. Eleva tu cadera y apoya las rodillas en los tríceps. Transfiera el peso a tus brazos y eleva una pierna a la vez hasta que sientas suficiente confianza y puedas elevar los dos pies del suelo y acercarlos a los glúteos. Mantén todas las posturas durante 30 segundos por lo menos y respira profundo y pausado todo el tiempo. La respiración es tu herramienta real para crear resistencia en el cuerpo y control en tu mente. La práctica de yoga requiere constancia, disciplina y paciencia para poder observar cambios significativos. Lo mejor es que al realizar esta o cualquier otra asana, siempre lo hagas bajo la supervisión de un profesional certificado que te guíe a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Liani Porlaska y esto es Pisa en Yoga. Namasté. Estás viendo Salud TV. ¡Gracias por ver el video! 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 en el que está sosteniendo a su hijo entonces regresamos a la postura manos debajo de hombros rodillas separadas debajo de caderas y vamos a estirar la pierna derecha hacia atrás muy bien, elevamos esa pierna y alargamos el brazo izquierdo pausamos, respirando profundo eso, inhalando exhalando y luego bajamos y cambiamos si ustedes ven el movimiento de la pierna con el brazo opuesto hace una X o un cruce en el estiramiento de los músculos esto fortalece relaja y prepara el cuerpo toman una inhalación y luego exhalando vamos a bajar nos sentamos y estiramos piernas a los lados separen sus piernas lo que sientan que sea lo más cómodo posible y luego vamos a inhalar y sacar pecho mirar hacia arriba y exhalar caminamos con las manos hacia adelante sintiendo la apertura de la pelvis inhalan sacan pecho y exhalan siguen caminando sin inclinarse hacia atrás inhalan siguen sacando pecho y exhalan un centímetro más hacia adelante un milímetro más al frente no importa si es un milímetro un centímetro o si es un gran paso hacia el frente lo importante es que no vayan hacia atrás sino que vayan hacia adelante inhalan y exhalando llegamos al punto máximo respiramos profundo bien y vamos hacia atrás podemos quedarnos acá colocando planta con planta de pies juntos sin cruzar las piernas vamos a inhalar y sacar pecho y exhalar y mover las rodillas hacia abajo bien inhalan y sueltan y exhalan y vuelven a bajar una vez más inhalan y exhalan y soltamos bien como se sienten muy bien este tipo de dinámicas la pueden hacer en casa ustedes han visto que son completamente seguras completamente aptas para todos y sobre todo son para las mamás en su tercer trimestre de embarazo para preparar el área de la cadera para prepararse a ellas psicológicamente también y para poder adaptar el cuerpo a las nuevas condiciones del alumbramiento muchísimas gracias Leannick que bonito me encanta usted puede darse cuenta como con ejercicios aparentemente sencillos se pueden lograr tantos beneficios yo les aseguro que nuestras mamás que nos colaboraron se sienten ahorita bastante un poquito más relajadas bueno vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa y estamos en la sección mitos y verdades de la medicina en esta ocasión vamos a hablar sobre creencias populares sobre yoga y embarazo y nuestras invitadas nos dirán si son ciertas o son mentiras la primera veamos nos dice el yoga aumenta la flexibilidad en el embarazo nuestra maestra Leannick el yoga aumenta la flexibilidad en general uno esté embarazado o no lo que pasa con el yoga durante el embarazo es que tenemos la ayuda de la hormona de la relaxina que hace que los músculos y en general los tendones y ligamentos en el cuerpo se vuelvan más suaves y por eso es más sencillo más fácil entrar a las posturas de forma más profunda muy bien por lo tanto si es cierto veamos el siguiente el siguiente nos dice favorece la oxigenación por lo tanto también del feto Aleida pues es una maravilla y definitivamente así es y también por ello es que independientemente de la vida del parto tengamos un plan de una cesárea o un parto vaginal siempre nos vemos beneficiadas al ejercer yoga durante el embarazo bueno también es cierto veamos el tercero de nuestros mitos que nos dice este nos habla sobre si refuerza la confianza emocional para el momento del parto este me gusta Simia en efecto refuerza las emociones ¿por qué? porque como como dice la palabra dijimos al principio que yoga es unión entonces al haber armonía entre las los pensamientos las palabras las acciones y los sentimientos logramos controlar todas estas emociones que tenemos y por eso mismo refuerza una confianza emocional definitivamente no hay nada más bonito que la paciente embarazada se sienta confiada en que puede hacerlo que no tenga miedo a esas emociones que da la sensación de las contracciones y no como decimos más llamados dolores veamos el siguiente el siguiente nos habla si se puede realizar yoga desde el inicio del embarazo este es el examen para usted porque ya esto ya lo dijimos vamos a ver Lénica bueno puedes hacer yoga desde la sexta a octava semana de embarazo antes de eso no es recomendado precisamente porque es la etapa más frágil en la que el feto se está formando definitivamente por lo general por ahí más o menos es cuando usted se va a dar cuenta que está embarazada por lo tanto desde el momento en que ya sabe que está embarazada su obstetra le puede dar la recomendación a que en el próximo mes ya se puede se puede inscribir en sus clases de yoga bueno veamos el siguiente el siguiente nos dice reduce la intensidad de los dolores lo vamos a poner en comillas del parto a la edad pues definitivamente que sí y ese es otro de los beneficios que se relacionan con lo que hablábamos antes de la oxigenación el útero igual que cualquier músculo cuando se contrae sin oxígeno produce ácido láctico que es lo que hace que nos duelan los músculos el día siguiente de habernos ejercitado si estamos respirando de manera tranquila con la respiración de yoga entonces nuestro útero recibe oxígeno produce menos ácido láctico y es algo físico y tangible no es psicológico decir oh no me duele sino que hay una causa concreta por la cual las contracciones se perciben como menos dolorosas exacto no es que estemos como decíamos al inicio no es que usted vaya a entrar en negación y no no me duele entonces sencillamente es una forma en que va a ser más tolerable y obviamente entre más oxigenado esté su útero pues esas contracciones van a ser mejor toleradas veamos el siguiente el siguiente nos dice revierte las emociones negativas como la baja autoestima por ejemplo Sinia en efecto al volvernos conscientes de este proceso de embarazo y del proceso de la definición de la palabra yoga nosotros volvemos todo como devoción entonces al haber una devoción en el bhakti yoga logramos tener una autoestima porque no solo nos queremos sino que también nos conocemos a nosotras mismas y conocemos también a la criatura que está en nosotros sabemos de las capacidades que tenemos y entonces las emociones se vuelven positivas no nos damos ni cuenta cuando estamos siendo positivas y estamos generando todo esto en nuestro ambiente generamos mayor tranquilidad también y esto va no solo en el embarazo esto va en general así que el yoga realmente puede ayudarle a mejorar esa autoestima a través de una un buen sentirse consigo mismo veamos el siguiente el siguiente nos dice no existen restricciones en las posturas vamos a verle Nick bueno eso sí es falso sí existen restricciones en las posturas cada trimestre de embarazo tiene unas posturas que son aptas de hacer y otras que no son aptas para hacer también durante todo el proceso de embarazo se van restringiendo los movimientos de torsión los cuales implican retorcer o girar el cuerpo hacia un lado a medida vamos incrementando en la semana de embarazo así los movimientos de torsión van siendo minimizados y también hago la aclaración que cuando estamos durante el primer trimestre torsiones son completamente nulas de hecho son contraindicadas las torsiones durante el embarazo en general así como las inversiones lo cual implica colocar la cabeza en una posición más baja que el resto del cuerpo cualquier posición donde uno está apoyado con las manos en el suelo y la cabeza bajando y la cadera arriba como en el perro dos o en el perro boca abajo o las posturas de paradas de cabeza paradas de hombros que algunos yoguis las hacen cuando están embarazadas pero eso es porque ellas tienen ya muchos años de experiencia pero no son recomendadas así mismo a medida la pancita va creciendo la flexión hacia adelante va disminuyendo muy bien por lo tanto es importante que si usted va a hacer yoga durante el embarazo lo haga con un maestra que esté certificada y que sepa lo que está haciendo para que no la ponga ni a usted ni a su bebé obviamente en peligro veamos el siguiente el siguiente nos dice el yoga ayuda a reducir los malestares como el vómito y los mareos Aleida bueno ese es como un beneficio extra que podemos tener nosotros al practicar el yoga por lo que hablamos estamos en armonía con nuestro propio cuerpo y de esta manera es más fácil de sobrellevar los cambios que se dan a través no solo de la respiración sino lo que comentaban mejorando autoestima mejorando nuestra perspectiva hacia el futuro y todos los cambios entonces ciertas molestias definitivamente se sobrellevan mejor y esto está muy relacionado porque muchas de las pacientes que presentan las famosas hiperemesis gravídicas o hay que hay un exceso de vómitos en el embarazo es porque hay un factor emocional importante entonces en la medida en la que la autoestima mejora está más relajada está más consciente de su cuerpo definitivamente se va a ver beneficiada y a lo mejor van a ser mínimos solamente una matutina al día y ya que se vuelven tolerables y el último vamos a ver el último nos viene ah mira esto está muy bonito vamos a ver Sinia que previene la depresión postparto en efecto porque por la respiración como hacemos muchos ejercicios de respiración entonces esto libera hormonas que nos mantienen contentas como la dopamina la serotonina y entonces estamos conscientes y sin querer por la liberación de las hormonas no nos deprimimos estamos entrando tenemos mucho menos chance de entrar en una depresión bueno muy interesante esta fue nuestra sección de mitos y verdades vamos a una pausa y volvemos con la última del programa de hoy Estás viendo Salud TV Realizar una coreografía de baile ayuda en el trabajo de parto te presentamos al doctor Fernando Guedes y a su paciente Camila Rocha quienes bailaron la canción Paradiña de la cantante Anita el baile que fue creado dirigido y coreografiado por el obstetra tiene el fin de ayudar a los bebés a nacer ya que los pasos seleccionados estimulan los músculos para lograr un parto natural además de ayudar a las madres a relajarse para este importante momento y efectivamente Camila tuvo a su bebé en un parto humanizado el encargado de viralizar el video fue el doctor Guedes y ha motivado a muchas mujeres a bailar para facilitar el momento de dar a luz buenísimo vamos a ver a Leida tu opinión al respecto esto es un parto humanizado ¿verdad? super bueno yo de igual manera no solo la yoga sino que también el hecho de ser cuclía siempre se recomienda alrededor de la semana 20 iniciar y de manera progresiva para percibir esta flexibilidad no solo es el hecho físico de hacerlo sino a nivel cognoscitivo saber que podemos estar en un embarazo y que tenemos como mencionamos toda la habilidad para realizar este tipo de movimientos y además disfrutarlos muy bien Sinia su mensaje final para la población pues mi mensaje es practicar yoga todo el tiempo en el sentido de bhakti yoga y prema yoga que no lo dije que es el yoga del amor practiquemos amor y eso nos va a evitar problemas y también nos va a evitar por ende visitas al psicólogo muy bien y Anik rapidito tu despedida para todas las pacientes bueno el yoga te ayuda en múltiples dimensiones de tu propia personalidad en la dimensión mental en la dimensión física y practicar yoga durante el embarazo siempre estará como un punto adicional para la salud de tu propio cuerpo como la de tu bebé excelente bueno muchísimas gracias amigas de verdad gracias a nuestras embarazadas preciosas que nos acompañaron pero principalmente gracias a usted les deseo que tenga un bendecido fin de semana que se descanse se relaje y venga con nuevas vibras el lunes a hablar de enfermedades de cabello por hoy feliz fin de semana y que Dios los bendiga para practicar yoga durante el embarazo te damos las siguientes recomendaciones evita cualquier postura que pueda aplastar o incomodar al bebé como aquellas que deben realizarse boca abajo o realízalas durante un tiempo corto especialmente después del primer trimestre de embarazo realiza las posiciones con confort protegiendo la vida que llevas dentro en cada postura debes mantener el vientre relajado una correcta respiración y especialmente el equilibrio no te sobreesfuerces puedes sufrir desgarros además de poner en riesgo la salud de tu bebé por lo que debes adoptar cada postura según tu capacidad es recomendable realizar yoga prenatal siempre bajo el consentimiento de tu ginecólogo y con la ayuda de un profesional certificado que asegure tu salud y la de tu bebé en cada sesión y la de tu bebé y la de tu bebé y la de tu bebé Calling por